Hola, muchas gracias por la oportunidad. Sí, vamos a salir desde las 11 de la mañana acá. Nos va a dejar la Ciudadela, los amigos verdaderos, nos van a dejar al aeropuerto para poder ya quedarnos ahí 3 horas antes para salir a las 9 de la noche. El Capirito es un personaje que salió del muñeco Manaba para poder apoyar a Liga de Puerto Viejo ya que no tenía su mascota y decidimos apoyarlo saliendo a las canchas, saliendo con los equipos Manavitas, Delfín, siempre, más que todo por la provincia, ¿no? Y con el corazón en la U del Capirito. Estamos siempre dándole fuerza con las barras para apoyarlo e incentivar, pero ahora vamos a apoyar a Ecuador porque siempre ha sido el de la suerte. Todos vamos ascendiendo, ascendiendo para ir a los mejores países de todo el mundo. Y aquí hacemos escala en España dos horas y de ahí a Qatar, si Dios lo permite. De ahí llegamos al hotel, descansamos y desde el 17 comenzamos la aventura. Desde el 17 estaremos apoyando a Ecuador, afuera del estadio, en la concentración, en el hotel, dando a conocer a los árabes, a todos los países, la gastronomía manavita, lo lindo que es Puerto Viejo. Sí, amigos, nuestra cultura, nuestra gastronomía, todo llevaremos en revista fotos para enseñarle a los amigos. Gracias por ver el video.